¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros, como debe ser. Ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo también como yo. Una vez Lance este arma y obtenga los mil millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras, surgirán nuevos odios y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros. No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¡Mientes! ¿Por qué estás aquí si no...? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo entonces. Disfrutas matando. Esa es la razón. ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue. Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. Te equivocas. Llevas dentro a un asesino. No tienes por qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados? Les enfants terribles. Los niños terribles. Así es como se llamaba el proyecto. Empezó en los años 70. Su plan fue crear artificialmente el soldado más poderoso posible. La persona que eligieron como modelo fue el hombre conocido entonces como el mejor soldado del mundo. Vignos. Pero padre cayó herido en combate. Y ya había entrado en coma cuando le trajeron. Por eso nos crearon con sus células. Con una mezcla de clonación analógica del siglo XX. Y el método superbebé. ¿Método superbebé? Fertilitaron un huevo con una célula de padre. Y luego la dividieron en ocho bebés clonados. Luego transfirieron los clones a un útero alquilado. Y más tarde abortaron a Drede 6 de los fetos para fomentar un desarrollo fuerte. Tú y yo éramos al principio octillizos. ¿Octillizos? Sí. Nuestros otros seis hermanos fueron sacrificados por nosotros dos. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo. Dos huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero aún no habían acabado. Me usaron de conejillo de indias para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Para crearte a ti. Yo tengo los genes recesivos. Tú me lo quitaste todo. Incluso antes de haber nacido. Pero tú y yo no somos sus únicos hijos. ¿Qué? Los soldados Genoma también son su progenie y llevan también su legado genético. Pero son distintos. Son digitales. Con la terminación del proyecto Genoma Humano, los misterios de la humanidad se resolvieron. Gracias al ADN de padre, pudieron identificar más de 60 genes militares responsables desde el pensamiento estratégico al proverbial instinto asesino. Estos genes militares fueron trasplantados usando terapia genética a miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación y se convirtieron en soldados Genoma. Eso es. Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro son nuestros hermanos con nuestros mismos genes. ¿Los soldados Genoma? Exacto. Son nuestros hermanos, creados artificialmente mediante el alineamiento de nucletoides para imitar los genes de padre. También son el producto de numerosos sacrificios. ¿Sacrificios? ¡Experimentos humanos! 1991. Guerra del Golfo. Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes. El síndrome de la Guerra del Golfo del que se quejaron cientos de miles de soldados. Fue un efecto secundario. Ya. Todos saben que el síndrome del Golfo lo provocó la exposición al uranio reducido, usado en las balas anticarro. Eso fue solo una tapadera que utilizó el Pentágono. Primero dijeron que era afección de tensión postraumática, luego armas químicas o biológicas. Las unidades detectoras de gas y las inyecciones antisarín fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos. Entonces, los llamados niños de la Guerra del Golfo sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí. Son nuestros hermanos y hermanas. Entonces, los soldados Genoma confirman el éxito de los experimentos. ¿Éxito? ¡No seas estúpido! ¡Son un completo fracaso! Estamos al borde de la extinción. ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría. Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría. El soldado Genoma sufre el mismo problema. Signos de simetría. Como yo. Y como tú. En serio. Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético. No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá. Por eso necesitamos la información genética del viejo. ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor. En la naturaleza, los miembros de la familia no se juntan entre sí. Pero se ayudan mutuamente. ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación. El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural. Se llama la teoría del gen egoísta. Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados, Genoma. No puedes luchar contra ello. Es el destino. Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos. Por eso, cumpliré con lo que dicen mis genes. Y luego iré todavía más lejos. Para poder romper la maldición de mi linaje. Y para hacerlo, primero te mataré. Mira detrás de ti. Meryl. ¿Está viva? No lo sé, pero estaba viva hace unas horas. Y no dejaba de llamarte. Meryl. Estúpida mujer. Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre. Yo tengo nombre. ¡No! No tenemos pasado, ni futuro. Y si los tuviésemos, no serían los nuestros. Tú y yo somos solo copias de padre. Deja, Meryl. En cuanto acabemos con lo nuestro. Y casi no nos queda tiempo. ¿Te refieres a Dox Dino? No. Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido, han tomado por fin una decisión. Ni siquiera necesitan una VDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu coronel Campbell? Coronel, ¿me está escuchando? Sí, lo escucho. ¿Qué intenta hacer el Pentágono? Coronel, respóndame. El ministro de Defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación. Se dirige hacia allí en Aguas. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. ¿Qué? No solo eso. Bombarderos B-2 acaban de despegar de la base aérea Galena. Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie. ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido. Dígaselo a ese ministro. El ministro de Defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dye. Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear, va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí. Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas y a todos aquellos que saben la verdad. Tranquilo, Snake. Impediré el ataque nuclear. ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele, pero oficialmente sigo al mando de esta misión. Si doy la orden de retrasar el ataque, confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo. Le daré la oportunidad de excavar. Pero, coronel, si lo hace... No importa, Snake. La verdad es que Fox Hawn ya estaba siendo secretamente investigado. Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista con el fin de manipularme a mí. Esos bastardos... Lo siento. Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl. Será mejor que salga de ahí, Snake. ¿Estás seguro? Eso será malo para usted. No importa. Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake. Coronel, les voy a ordenar que cancelen el bombardeo. Después de eso ya no hay vuelta atrás. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Snake! Meilin, ¿qué está ocurriendo con el coronel? No puedo creerlo. ¿Qué ha pasado? ¡Snake! ¡El coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio. Habla el ministro de defensa, Jim Houseman. Póngame con el coronel. El coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta y por el crimen de alta traición. ¿Eso es ridículo? Sí, es un hombre ridículo, que realmente creía que estaba al mando de esta operación. ¡Mustardo! No quedará la mínima evidencia. Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa. ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado. Yo tengo total autoridad aquí. ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe. Hemos preparado una historia con Vicente. Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear. ¡Muy listo! Matará a todo el mundo. A los científicos. El ejército genoma. ¡A todos! Donald, el jefe DARPA, ya está muerto. O sea, ¿quién en realidad no pensaba matar al jefe DARPA? Él era mi amigo. Y a usted le da completamente igual lo que le ocurra a los demás, ¿eh? Mire, si me entrega el disco óptico, quizá considere el salvarles. ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear. Donald debía haberlos traído. Yo no los tengo. ¿Ya? Oh, bueno, no importa. Ustedes dos son una vergüenza de los años 70. El sucio secreto de nuestro país. Y no podemos dejarles vivir. Bien, las bombas no tardarán en caer. Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía. Hasta nunca. No podemos escaparnos. Acabemos con esto antes del ataque aéreo. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas, quizás todavía puedas salvarla a ella. Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final. Y si traspasas esta línea caerás. A esta altura, incluso tú morirás. ¡El Guardia Snake! ¡El Guardia Snake! ¡El Guardia Snake! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!